Esta simulación creada por computadora muestra casi 14.000 millones de años en menos de dos minutos y medio. Lo que vemos es la evolución del universo. Primero, hilos de materia común y concentraciones de materia oscura, azul y fría se extienden en el vacío del espacio, como ramas de un árbol cósmico. Acelerando unos 2.000 millones de años, los puntos más brillantes muestran las semillas de lo que serán las galaxias. Pasan miles de millones de años más y ocurren enormes explosiones a partir de las que, un poco después, comienza a surgir el universo tal como lo conocemos. Aproximadamente en este momento empieza a formarse la Tierra y el sistema solar. Esta es la recreación más realista que se ha logrado hasta ahora de la historia del universo. Y los científicos dicen que servirá para entender mejor cómo funciona. Música CC por Antarctica Films Argentina